Esto es para todas las putas de este mundo De parte de Masacre y El Condoso Es donde esta la puta bitch de este mundo Llego masacre prostituto a la reja tuto Me preparo pa romperte de seguro Sacarte coagulo bien duro El bolillero activándose mas a menudo Cuando te lo ponga en la boca Pasita y veras que te provoca Que playo esa pata y que rica esa tota Me la como completota Puta bitch, puta bitch Tu eres puta bitch, puta bitch, puta bitch You miss off my deal, puta bitch, puta bitch Tu eres puta bitch, puta bitch, puta bitch Puta bitch, puta bitch, tu eres puta bitch, puta bitch, puta bitch You miss off my deal, puta bitch, puta bitch, puta bitch Tu eres puta bitch, puta bitch, puta bitch, you miss off my deal Yo conocí a esta gata, era tremenda sata Más de tu mirarla se aperece en la bellaca Le encanta la matraca, no empieza pa' mamarla Te da parte de la mía y se traga la lechada No importa si la conoces hace un minuto o una semana Como quiera esa nena te la lleva pa' la cama Nadie pasa a trabajo para poder conquistarla Un plan, un poco de alcohol y rápido abre la pata No importa si tiene más hongo o si tiene mini falda La tipa siempre tiene el pati metido entre las nalgas Ella es fácil pa' montarla, es difícil pa' mamarla Puta bitch, puta bitch, tu eres puta bitch, puta bitch, puta bitch Tú eres puta bitch, puta bitch, 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 tú eres puta bitch, tú eres puta bitch, puta bitch, tú eres puta bitch, tú eres puta bitch, tú eres puta bitch, puta bitch, tú eres 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 puta bitch, tú Los traviesos son mil siete papi Yeah, yeah, puta bitch, puta bitch Yeah, yeah, puta bitch, puta bitch Puta bitch, puta bitch, puta bitch